¡Wopampa! 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 Muy bien, nuevo bloque de 678 a 9 años de aquella trágica fecha del 2001. Vamos a ver ahora algunos archivos que demuestran cierta coherencia mantenida a lo largo de los años en esto de no reprimir. Argentina 2001, a 9 años. La política de no represión y la coherencia. Cuando yo digo más Estado, es la presencia del Estado en las cuestiones básicas, en educación, en salud, en seguridad y justicia. Hay un peronismo que, por ejemplo, quiere la dolarización y profundizar el modelo, Menem. Hay otros que pedían hoy el Estado de Sitio, gobernadores que pedían el Estado de Sitio, y otros que sosteníamos que no debía responderse con represión a lo que era un reclamo legítimo popular. Que sosteníamos que no debía responderse con represión a lo que era un reclamo legítimo popular. Un día entro, también, de los primeros días, de los primeros días, entro a... Llego tarde porque estaba, ¿se acuerdan? La capital totalmente cortada por los piqueteros y las movilizaciones. Entro a la casa, a la sala de él, y lo veo mirando por la ventana. Yo creí que había sido anunciado y me doy cuenta que pareciera que no fui anunciado, porque está mirando por la ventana y no me... yo estoy atrás y no me mira. Pero un minuto, dos minutos, tres minutos, no sé qué decirle. Digo, este hombre está concentrado, si le digo, le molesto, salgo, le digo a la secretaria, avísele que estoy, pero estaba yo ahí, él mirando por la ventana. Y de repente, después, para un buen rato, se da vuelta, como si hubiera estado hablando conmigo hacia una hora, y me dice, Danielito, me dirán lo que me dirán, yo nunca había reprimido. Lo importante es tener convicciones y principios. Yo tengo las mismas convicciones y los mismos principios que ayer. Nadie en la Argentina quiere volver a ver esa Plaza de Mayo donde eran reprimidos fuertemente los que iban a aclamar justicia. Nadie en la Argentina quiere ver caer más pibes jóvenes reclamando justicia por represiones indignas. ¿No sabés que alguien esté estudiando lo que hacer con los perdedores? No, yo lo que creo que... Contétenme por sí o por no. Veo que algunos creen que los que están fuera del sistema hay que golpearlos. ¿Dónde está el marco de contención? Entonces, cuando alguien se queja, dice el Ministerio Interior, con una perversidad absoluta, mi juicio lo asumo absolutamente a la preferencia que yo, manden la Gendarmería, los hermanos argentinos también, a reprimir en vez de buscar entender el porqué del problema. Nadie en la Argentina quiere volver a ver esa Plaza de Mayo donde eran reprimidos fuertemente los que iban a aclamar justicia. Cuando alguien se queja, dice el Ministerio Interior, manden la Gendarmería, los hermanos argentinos también, a reprimir en vez de buscar entender el porqué del problema. Lo importante es dar convicciones y principios. Sosteníamos que no debía responderse con represión a lo que era un reclamo legítimo popular. A ver, Barragán. Tengo varias ideas que quiero ver si puedo juntar. En estos días que vemos xenofobia, pedidos de represión y fascismo desembozado, a mí me duele la muela, tremendamente. Tanto que le puse un nombre holandés a mi muela, le puse Van der Kooi, porque es insufrible. Y al margen de Van der Kooi, de mi muela Van der Kooi, el otro día leía a Alicia Dujovne Ortiz, que citaba a la psicóloga, aquella brillante psicóloga Silvia Bleismarck, a respecto de lo que había pasado en la ciudad. Y decía que, y alguna vez Bleismarck había dicho que Macri era el huevo de la serpiente. Y pensaba también que con estas cuestiones de la baja calidad, creo que Macri es el huevón de la serpiente, no llega a más que eso. Y después de esto quería decir que tenerlo acá a Rubendri hace que mi muela Van der Kooi me duela menos, porque es un orgullo tener a Adri acá, y porque significa todo lo contrario que el huevo de la serpiente. Yo me pregunto si alguna vez funcionó cuando se ha mandado a reprimir a las manifestaciones. ¿Alguna vez esto funcionó? No. No creo que haya funcionado. Siempre hay muertos, hay heridos, no es así. Este gobierno se ha llevado muchas críticas por no usar la mano dura y por no reprimir. Felicitaciones por la coherencia de todos estos años y que siga así después del 2011. Sí, el problema es que el Estado debe ejercer el monopolio de la violencia. El problema es precisamente cómo se ejercita la violencia. Es decir, cuáles son los ámbitos. Y yo creo que es ahí donde a partir de Kirchner se ha hecho una gran innovación acá. Que es lo que son los problemas, las protestas sociales no se reprimen. Digamos, como política de Estado me parece un avance extraordinario. Ahora, eso crea muchísimos problemas. Uno es que ahí en la plaza en Albariño están de hace ya varios días, ¿no es cierto?, y todavía no salen, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo se soluciona el problema? Yo creo que esto tiene que ver también con un aprendizaje. Es decir, porque es algo nuevo. Hasta ahora venían, se hacían manifestaciones y venía encima, venía la represión. Yo estaba pensando precisamente después de la toma de la facultad, etcétera, durante tanto tiempo. ¿Cómo ahora se puede hacer manifestaciones, etcétera, y no se recibe encima inmediatamente el palo, la cárcel, etcétera? Y entonces, por ahí también a veces se abusa de eso. Entonces, porque también, digamos, la protesta social también tiene que hacer un aprendizaje. Yo creo que el aprendizaje es de ambas partes, ¿no es cierto? Y entonces creo que no hay que asustarse de eso. O sea, es un camino que estamos recorriendo, ¿no? Sí, yo a raíz de eso, porque es un camino muy audaz, me parece que es realmente audaz. Y creo que cuando el otro día la Presidenta, refiriéndose al indoamericano, decía este problema hay que ir desenmarañándolo de a poco, se refería a que cuando no hay represión hay que tener paciencia porque a veces las negociaciones tardan, es más difícil hablar que matar. Pero yo estoy notando que frente a una política tan definida, tan contundente, y con una contrapropuesta que viene del peronismo de derecha, yo noto que faltan las voces de la izquierda, que tienen que explicitarse, que tienen que tomar partido, que tienen que decir qué les parece, que no se pueden borrar. Solanas, Lozano, De Genaro, toda esta gente no puede solamente intervenir cuando les conviene a ellos. Hay momentos en la sociedad, momentos políticos, donde es necesario que ellos expliciten a favor de quién están. Muy claramente, señores. Esta Argentina trabaja en el presente pensando en el futuro.